Hola, esto es Avia en las venas, mi nombre es Paulina Polverini y estamos con Florencia Tuñón, guardaparques. Y en la sensación esa del barro en las patas y en la sensación del junco que me rozaba los pies. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás Pau? Gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Hoy te dedicás a cuidar la naturaleza y a guardar ese tesoro, pero ese vínculo inicia cuando uno es chica, en nuestro caso. ¿Qué recordás de esos primeros approach con las plantas, de esos primeros momentos de estar ahí en contacto? Bueno, lo primero que se me vino, cuando me lo preguntaste el otro día, que me lo preguntaste por privado, dije, no pensé. Y ahora cuando me lo ves a preguntar te digo, el cruce de la laguna y pasar por los juncos. Y la sensación esa del barro en las patas y la sensación del junco que me rozaba los pies. Ese es el vínculo, soy lagunera, así que ese es el vínculo siempre al ladito del agua. Y creo que viene a través de eso, de que uno quiere estar cerca del agua porque eso es lo primero que hizo. Fue mi cruce de la laguna, la laguna de Gómez en junín, fue eterno. Siempre lo hice. Nadé siempre el cruce. Y cuando entrabas te topabas con los juncos y cuando salías te topabas con los juncos. Y siempre ahora en contacto con los juncos de nuevo, con el río. No, siempre, siempre al lado del agua. Siempre. No importa si es al lado o dulce, pero siempre al ladito del agua. Así que después cuando fui creciendo me encontré con gente que me decía, los bonaerenses vivimos espaldas al río. Y de hecho en libros que uno ha leído y la historia verde de Brailovsky, y que esa me voló la cabeza, es como un libro de cabecera que tengo, porque siempre vuelvo a él y decí, che, tenemos el origen de algún lado. O sea, que tenemos, estamos con muchos años de quilombo. Me encuentro con eso, de que siempre vivimos espaldas al río, los bonaerenses. Entonces cuando hablamos de la laguna y los pueblos, no, los pueblos tuvieron siempre contacto con el agua. Eso es lo que pasó siempre en los pueblos. Y cuando vos te venís acá y no, no, la gente al río, no, el contacto con el río es diferente. Es un vínculo que no lo tienen. Sí, sí, es muy extraño. Y es bastante obvio con Uruguay, que tenemos el mismo río, de un lado todo mirando al río. Sí, 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 exactamente. Nosotros acá no, siempre espaldas al río, y siempre protestando por la crecida, siempre protestando por esto, el municipio cortando el junco, para que la gente se pueda sentar. Entonces, somos raros. Por suerte los paradigmas han cambiado, y nuestros hijos ya vienen con un chip ambiental, no te digo el 100%, pero en un 70%. Cuando nosotros el chip no lo tuvimos nunca. No tuvimos que estudiar todos. Entonces está bueno eso. Los niños ya vienen con una conciencia ambiental. Después hay que acomodárselas las ideas. Y ahí estamos nosotros los mayores, digamos, como para acomodárselas, pero nosotros no tuvimos esa imprenta ambiental. Esa es la realidad. ¿El nativo? No, uno, dos, tres, pero el que creció con nada, porque plantaba esto para que venga la mariposa tal. No porque había mariposas. Entonces me parece que había mariposas. ¿Sería que había más nativas? No sé. No te lo puedo decir. Crecimos con la pampa, en la pampa está el hombú. O sea, medio como que nos mintieron desde siempre. La pampa no tiene el hombú. La pampa no tiene el hombú. Sí, señor, yo lo leí, me dicen los pibes. La pampa no tiene el hombú. Entonces crecimos con una cultura rara. Ya los chicos saben que la pampa no tiene el hombú. ¿Y qué tiene la pampa? No la pampa como provincia, sino la pampa como región biogeográfica. ¿No? La pampa húmeda y la pampa... Cuando me dicen a mí, yo no sé... A ver, cuando me reúno con mis compañeros, hay muchos que se han dedicado a las especies y los nombres científicos. Yo no me acuerdo nunca... No, no, pero... No, no, pero digo que está bueno siempre rodearse de gente que sepa los nombres científicos, que te diga... Bueno, yo cuando me dicen qué tiene la pampa, y la pampa tiene un gran mar de pastos. Ese pasto que te acaricia, ese pasto que lo ves y se... Ese movimiento como el del junco. Resistiré. Que se dobla, pero siempre sigue en pie. Tiene eso. El quedarte mirando... O sea, el otro día tuvimos un... Y yo sé que... Que tenían por ahí razón. La gente del municipio me dice, no, no estamos cortando las banquinas, porque bueno, el presupuesto... Y yo, déjenlas así. No, no podemos, Florencia. O sea, porque está lleno de pastizal. O sea, estos meses han sido tan hermosos. Y a veces uno dice, agradezco de haberlos podido vivir. Yo sé, porque no dejamos nunca de trabajar. Fuimos siempre esenciales. Y no dejamos nunca de trabajar. Y este cambio, Pau, se me paran los pelos de la nunca. Porque este cambio fue hermoso. Fue hermoso para la población. Se nos viene un gran laburo. Pero, ahora, porque tenemos todo al alcance de nuestras manos, ahora. Han vuelto los niandú. O sea, por ahí el paisano te dice, hubo siempre niandú. No, pero ahora se ven así. Pasás por la Ruta 36 y ves de cada lado. Vas por la 11 y lo ves. Hay una explosión de flor y fauna que es muy interesante. Han copado los caminos. Porque claro, no se transita. Los caminos rurales han sido copados por el pastizal. Entonces, bueno. Nada. Por suerte lo pudimos disfrutar. Y también está bueno como una oportunidad de decir, bueno, esto que veíamos como, bueno, acá no hay tales especies, en realidad es, las estamos ahuyentando con nuestra manera de circular. Que es muy diferente de que no pueda vivir la especie ahí. Sino que la especie elige no vivir y retirarse por el ruido, por la contaminación o por lo que fuere. Sí, exacto. Pero en realidad el ambiente tenemos un vínculo raro con la naturaleza. que es un vínculo raro.